El Poder de la Fe Damos la bienvenida a su programa El Poder de la Fe que se tramita a través de UCI TV Desde Lima, Perú, soy el pastor Jorge Lau Iglesia Manantial de Amor El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido La palabra de Dios manifiesta la presencia de Dios y manifiesta la voluntad de Dios Cuando Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Ese le está diciendo yo estoy ungido, estoy preparado Dios me ha dado el poder, me ha dado la capacidad para hacer una función para hacer lo que mi Padre me ha enviado que haga Por eso cada vez que nos reunimos en el santo nombre de Jesús su presencia está con nosotros Jesucristo, siga Jesús el ungido Y los cristianos, siga los ungidos Pueblo de Dios, ungidos de Dios Prepárense, el Espíritu del Señor está sobre ustedes El corazón dispuesto, el corazón que le crea a Dios El corazón de fe va a poder ver la gloria de Dios Va a poder ser manifestado el poder de la mano de Dios a través de tu vida Pero tienes que entender que no pasa nada si Dios no lo dice No pasa nada si Dios no está en esto Por eso hoy día oramos a Dios que nos dé espíritu de sabiduría Revelación y entendimiento Más el justo por la fe vivirá En los propósitos divinos Dios en su inmensa eternidad Lleno de poder Dios es amor Y en su perfecta voluntad Él un día decidió hacer un ser igual a Él Un ser que tenga su imagen Semejante a Dios Y con el señorío de Dios Y en su infinito amor Dios pensó en el hombre Nosotros la humanidad Somos Encargados Desde el principio de la creación A representar a Dios Ante todo lo que Él ha creado A representar a Dios Y ser como embajadores Un embajador que representa un reino, un gobierno Desde que Jesús vino al mundo Él empezó a predicar y a enseñar El rey de los cielos se ha acercado y está aquí con vosotros Porque el rey venía y traía su reino consigo Un reino que hasta ese instante La humanidad por el pecado Se había apartado de ese reino No tenía nada que ver Solo vivía en la sujeción De un cuerpo que nace, crece, se reproduce Y un día va a morir Un cuerpo sujeto a los límites de esta carne Dios envió a su Hijo único Jesucristo Como la luz del mundo Como que vino como el Maestro A enseñar, a revelar Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él Y el Espíritu Santo te revela la voluntad de Dios El Espíritu de Dios Que está sobre todo creyente Que está en todo creyente en este tiempo El Espíritu del Señor Reproduce en cada uno de nosotros Los mismos pensamientos que tenía Jesús Las mismas funciones El mismo propósito Por eso Jesús dice Dios me ha dado un reino Ahora yo los envío a ustedes Porque somos embajadores Representantes de ese reino Mirad cuál amor nos ha dado el Señor Mirad esos pensamientos de Dios En pensar en nosotros como sus embajadores Y aún más cuando Él dice No temáis manada pequeña A vuestro Padre Les ha placiado daros el reino Jesús está manifestándose El reino nos pertenece Él es un placer para Dios Que el reino se manifieste en tu vida Es un placer para Dios Que los milagros, señales y precios Sean parte del caminar de todo cristiano Jesús antes de morir Antes de irse Nos dio una orden muy clara Él dice murió Resucitó Se apareció a los discípulos En Marcos 16 Y les dijo Y por todo el mundo Predicad mi evangelio a toda criatura Y estas señores seguirán a los que creen En mi nombre Creemos en el nombre del Señor Aceptamos como nuestro su nombre Aceptamos la posición de Cristo en nuestra vida A los que creen en su nombre Estas señores van a seguir En mi nombre Echarán fuere demonios En mi nombre En el nombre de Jesús Vamos a hacer proezas Milagros Echarán fuere demonios Salarán las lenguas Pondrán manos en los enfermos Y estos sanarán Wow El poder que respalda El nombre de Jesús Jesús cuando nos otorgó su nombre Dijo Hasta ahora nada Les piden mi nombre Ahora pidan mi nombre Que yo lo haré Yo los voy a respaldar Yo voy a estar con ustedes Mi presencia irá con ustedes Y para eso Nos selló con su nombre Y con el poder del Espíritu Santo Ahora el Espíritu de Dios Que es Dios More en nosotros Somos templo de Dios Tenemos un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla En los cielos En la tierra Y debajo de la tierra Todo nombre que se nombra Va a doblarse Entre el nombre de Jesús Lo único que eso Se requiere Para que se active Es que tú lo creas Por eso a los que crean Cuando viene el Señor Va a venir Hallaré fe en este mundo Hallaré quien crea Tú eres un real Eres un creyente real Realmente crees Si realmente crees Vívelo Fe sin obra Se fe muerta Si tú crees Que Jesús es el Señor Crees que es el Salvador Crees que Él te compró Con su sangre Te tomó y te mostró Dentro de su cuerpo Porque la iglesia Es el cuerpo de Cristo Entonces tú tienes que creer Que ese nombre Activa en ti La misma vida del Señor Jesús Y el Espíritu No está ahí Para respaldarte Dice que los discípulos Salieron y plicaron En todas partes Y el Señor Confirmaba la palabra Con señales que le seguían Hay una palabra poderosa Que fue declarada Para que tú Vivas la vida de Cristo Para que tú andes En los pasos de Cristo Dice en Él Somos En Él nos movemos En Él vivimos La vida de Cristo En nosotros Es la que fue Un verdadero cristiano Un cristiano No es una persona Solamente Con apariencia religiosa Un cristiano Es una persona Que vive una cultura Que vive un linaje Que vive Una forma de ver Distinta A la que vive este mundo Porque un cristiano Siempre está puesto Sus ojos En Jesús Que es el autor Y consumador de la fe Puedes tus ojos Todo lo que Jesús hacía Todo lo que Él hablaba Todos los milagros Y señales que Él hacía Y crees que tú lo ves Te pones tus ojos en Él Observas Analizas En la palabra de Dios Las cosas que Él hizo Te das cuenta Que tú estás dentro de Él Y que esas cosas Están activadas Para todos los que creemos El justo Por la fe Vivirá Así que Hemos sido llamados Hemos sido enviados A este mundo Ahora con un propósito Definido Dice que somos Embajadores En nombre de Cristo Somos representantes De Cristo Somos representantes Del reino de los cielos Somos herederos Y coherederos Con Cristo Es una nación Grande y poderosa Que Dios está levantando La nación Que tiene un nombre Que se llama Jesús Todos nosotros Todos los creyentes Somos el cuerpo De Jesucristo Y estamos en esta tierra Para cumplir Sus propósitos Estamos pasando pruebas Sí, hay pruebas Las pruebas que pasas Las pruebas Que viene Un creyente O te levanta O te hunde Las pruebas Son para que tú crezcas Pero si tú Vives de las pruebas Te hunde Pero si tú Las enfrentas Y crees al Señor Mirando al Señor Vas a pasar Muchas personas Han pasado momentos Que parecían Que ya no iban a pasar Cuántas personas Han tenido enfermedades Incurables Y Dios las ha sanado Cuántas han tenido Quiebras económicas Terribles Y Dios las ha vuelto A levantar mucho más Porque las personas Cuando ponen sus énfasis Y su enfoque En la vida natural Que viven Pues ahí se mueren Pero si tú Pones tus enfoques De tu vida En Cristo Jesús Pues te preparas Para vivir una vida Sobrenatural Te preparas Que tu vida Sea útil al Señor Te preparas Que tu vida Esté escondida En Cristo Y que tu vida Tenga el propósito De Dios No tu propósito natural Porque el propósito Natural del hombre Se muere Tarde o temprano Se acaba Si tienes un dinero No te llevas nada Cuando te mueres Pero el propósito Eterno a Dios Es que tuvieras Una vida Continuamente Sobrenatural Que tengas La misma vida Que Jesús Vivió en este mundo Que tu vida Sea transformada Y tus pensamientos Sea transformados En Romanos 12 12 Transformados Por medio de la relación De vuestro entendimiento ¿Para qué? Para que compruebes ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que es buena Agradable Es perfecta Es la voluntad De Dios La que yo quiero Señor Yo vengo Para que tú crezcas Porque tu voluntad Es perfecta Tu voluntad Es maravillosa Tu voluntad Es emocionante Tenemos un Dios Que tan Tanto Dice Tanto nos amó El amor es tan grande Dice De tal manera Amó Dios al mundo Que nos dio A su Hijo Jesucristo Pero Quedarnos a su Hijo Jesucristo Para nosotros Lo que no teníamos Antes a Cristo Al recibirlo Recibimos a Jesús Y recibimos la vida De Cristo con Él Y el Espíritu Santo Viene y te sella Con esa vida Y te prepara A cambiar tu forma De pensar A cambiar tu forma De ver las cosas Y te preparas Para ser el hombre Que Dios ha planeado Que tú seas En Cristo Jesús Porque Dios quiere Que cuando la gente Te mire Lo mire a Él Cuando la gente Te mire Vea lo que Él hace A través tuyo Dios quiere Que andes en señales Prodigios y milagros Pues Jesús Jesús El que cree Estas señales Le van a seguir Pero realmente Crece El asunto Tengo que trabajar En creerle a Dios En aceptar su palabra Como la verdad absoluta Porque muchas veces Creemos en Dios Que decimos Creer que Dios existe Pero a veces Hermanos Tenemos nuestra propia Forma de pensar Y queremos un Dios Con forma de nuestra razón Con forma de lo que Yo pienso Pero cuando tú vienes A Cristo Discúlpame Pero ya no piensas Yo vengo Para que Cristo crezca Ya no vivo yo A Cristo vive en mí Y lo que vivo Ahora estoy siendo Transformado Para pensar Como Cristo pensó Para tener una meta Distinta Porque esa meta Nos lleva A vida eterna Mucha gente Está muriendo Todos los días Mueren muchas personas Y la gente Está muriendo Con un problema Grande Que no saben Quién es su Salvador Que no saben Qué hizo su Salvador Que no saben Los planes Que el Salvador Para qué te salvó Qué propósito tenía Dios Porque realmente Hemos sido salvados De nuestra antigua Y mala Y vana manera de vivir Porque antes Estamos perdidos En este mundo No sabemos Ni para qué vivíamos Mucha gente vive Solo para hacer riquezas Hay gente que vive Pensando Hasta dónde voy a vivir Y trata de vivir Lo más que pueda Pero una vida De derrota Una vida que siempre Termina en muerte Más cuando viene Cristo a nuestro corazón Él nos transforma todo Él dijo Yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Yo he venido Para que tengas vida eterna Yo he venido Para que no te conformes En este mundo Sino que te transformes Y te cambias Por medio de la renovación De tu entendimiento Que entiendas Que yo tengo cosas Más grandes para ti Porque mi vida es eterna Yo he venido Para que tengas vida eterna Y si te quiero Todos los hijos Todos lo pueden En Cristo Que los fortalece Si Dios Está en todas partes Su palabra Está en todas partes Su palabra nos acompaña Donde quiera que vayamos Y su palabra Es la palabra del Rey Y cuando tú Vives en una vida Alineada a Dios Una vida en obediencia a Dios Una vida con comunión Con Dios Entonces esa palabra Que viene a ti Tu corazón la ama La anhela Y empieza a activar En su vida Y cuando tú crees Esa palabra La hablas con la boca La crees En obediencia Y la declaras Esa palabra No regresa vacía Esa palabra Está llena Del poder de Dios Esa es la palabra De fe que predicamos Jesucristo Es el Señor Jesucristo Es el verbo hecho carne Jesucristo Es la palabra Poderosa de Dios Que se manifestó A través de un ser humano Llamado Jesús ¿Y qué hizo ese Jesús? Pagó nuestras deudas Compró nuestras vidas Con su sangre Nos compró Se hizo A todo el que cree Él pagó el precio Lo metió Dentro de Él ¿Para qué te has metido Dentro de Él? Porque la iglesia Es el cuerpo de Cristo ¿Para qué he entrado Dentro de Cristo? Para vivir Con la misma vida De Jesús Para pensar Como piensa Jesús Para hablar Como habla Jesús Y para hacer Las mismas cosas Que hizo el Señor Y aún mayores Aún mayores Dijo el Señor ¿Por qué? Porque Él va al Padre Y lo más interesante De todo Es que estamos Despertando Por eso dice Despierta tú Que duermes Despierta Es hora Es hora De abrir los ojos Es hora De entender De levantarte Y despertarte A una vida Totalmente transformada Una vida llena Del poder de Dios Una vida En que los milagros Sean parte De tu vida cotidiana En la vida En que tú ves Que el mundo dice No se puede Pues tú estás En gobierno Y en autoridad Para decir Si se puede Porque si Dios Quiere Se puede ¿Dónde está Lo que Dios quiere? En su palabra Y si tienes La palabra de Dios Tienes lo que Dios quiere Y cuando Obedeces La palabra Cuando crees La palabra Es Dios Hablando A través De tu boca El poder De Dios En un corazón Sujeto A obediencia A Dios El poder De Dios Se manifiesta Dios Respalda Su palabra Y señales Prodigios Y milagros Es el parte La forma Como todo creyente Debe de andar ¿Cuánto es cuando Yo recién conocí Al Señor? Era un bebé Espiritual Un día hice una oración Y dije Jesús Quiero conocerte Venga a mi vida Pero conocía Muy poco La palabra de Dios Pero si sentía Mi corazón Un fuego Que me llamaba Hacia Dios Desde muy niño Yo se había manifestado Algunas veces Cuando era niño Yo no sé Era un niño Pero Dios Se me presentaba Y me hablaba Pasé muchas experiencias Que quizás El programa Es muy corto Para hablar Pero Cuando Desde niño Tuve muchas apariciones El Señor En mi vida Y cuando fui adulto Cuando fui adolescente Primero Entrar a la universidad Estudiando en la universidad Empezó a crear Cursos de filosofía Cursos en los cuales Lo que me decían Era dudar de Dios Eso Eso Que estudiaba Los jóvenes Universitarios Pensaban que era Como decirte El superior El negar a Dios Yo escuchaba Tantas filosofías Tantos pensamientos Y pensamientos Marxistos Feninistas Pensamientos De filosofía Que trataban de decir Si Dios existe Si no existe Y todo Todo llevaba A negar a Dios Y un poco Como que me dejé Llevar un tiempo A pesar que Que yo había tenido Experiencia de niño Pero Lo único que no me dejaba Que yo me vuelva De esa línea Era porque Yo había tenido Experiencia de niño Con Dios Desde que tenía Tres, cuatro, cinco años Y siempre se me presentaba Y eso no me lo voy a olvidar Jamás Pero esa experiencia Que tuve con el Señor Fue un sello Que me marcó Y cuando entré a la universidad Y quería Por estar en la línea Con los demás compañeros De la universidad Quería hablar Contra Dios También sabía En mi conciencia Que Dios estaba Y era una lucha Conmigo mismo Hasta que un día Me sentí tan vacío Tan seco Tan sin sentido En mi vida Porque sin Cristo No eres nada Sin Dios Estás deambulando Por el espacio Y le dije Señor Si tu existes Porque antes No era como ahora Que las iglesias Hasta las iglesias Católicas Hablan Hablan en español Y te pueden explicar Las iglesias evangélicas Algo Pero en ese tiempo Cuando yo era joven Pues se hablaba En misa latín En latín Y venir sacerdote Padre Se siente Te paraste Te sentaste Y no entendías Nada de lo que hablaban Era una serie De ritos Que se repetían Y me sentí Tan seco Y tan vacío Y dije Señor Si tu existes Manifiestate Porque yo la verdad No entiendo Pero me voy a volver ateo En ese instante Algo pasó en mi vida Porque lo hice Esta oración De corazón Era un grito De auxilio Que le pedí a Dios Y de pronto Vino sobre mí Con un manto Una paz Algo que era Como una lluvia Yo no entiendo Solo me acuerdo Que empezaron a caer Lágrimas de mis ojos Yo no conocía Yo no sabía Que era el Espíritu Santo Que estaba viniendo A mi vida Y dije Jesús Quiero que seas mi Señor Quiero conocerte Si es verdad Sálvame Yo no sé Qué pasó Pero mi corazón Cambió completamente Me vino un hambre Por conocer a Dios Me vino un hambre Por buscar a Dios Y empecé A ir continuamente A las iglesias A buscar de Dios Y la verdad Es que Era satisfecho En algo Que yo quería cantar Alabar a Dios Pero No sabía Cómo hacerlo Trataba Hacía lo mejor Y me sentía bien Cuando cantaba Y alababa a Dios Pero cuando se trataba De conocer No entendía nada Hacía muchos ritos Muchas cosas Que parecían correctas Porque la iglesia católica Así me enseñaba Pero llegó un momento Que dice Quiero más de ti Señor Y sabe Encontré un libro Me dio unos sacerdotes Me dio un libro Que se llamaba Corre Niki Corre Porque mis primeros pastores Eran sacerdotes católicos Y uno de ellos Me dijo Toma este libro Léelo Pero decía Pero son evangélicos Y me decía No, acá no hay evangélicos Ni católicos Acá hay creyentes Acá Jesús es el Señor Y era un sacerdote Que hablaba diferente A los otros Que yo conocía Y caray Yo tenía 15 años En ese tiempo Y empecé a leerlo Y empecé a ver Las experiencias Que había Empecé a ver Cómo Habían Versículos bíblicos Y hablaban De poder de Dios Hablan de señales Hablan de milagros Hablan de hablar en lengua ¿Qué es eso? Y empecé a entrar Una curiosidad en mí Y dije Señor Yo quiero esto Yo quiero la misma experiencia Que este hombre ha tenido Y saben Vino sobre mí Una paz tremenda Una presencia Que casi sentía Que lo podía tocar Empecé a orar Y a buscar a Dios Pero me acuerdo pues Que yo no recibí El bautizo del Espíritu Santo Hasta un año después Me acuerdo que éramos Un grupo de jóvenes Que nos reuníamos Siete jóvenes Que nos reuníamos En un grupo seminarista Y una chica que Nunca pidió nada De pronto un día Empezó Dijo Señor quiero conocerte Empezó a hablar en otros idiomas Y yo decía ¿Qué es eso? Después yo empecé Y yo también quiero eso La cosa fue que Había un fuego Luego de buscar a Dios Que no lo entendía Solo quería buscarme Quería conocer Y me levantó De una acuerza tremenda Hasta que Un día me fui a orar A una iglesia Que estaba vacía Estaba de rodillas orando De pronto Bajó sobre mí Como un fuego Como un calor Y mi lengua Empezó a moverse Empecé a tartamudear Y empecé a hablar En otras lenguas Yo nunca había tenido Esa experiencia Y de pronto Nos reuníamos a orar Con otro grupo de jóvenes Y orábamos en un sitio Y de pronto el lugar Se quedaba lleno De aromas a rosas A algún tipo de flores Y la presencia Se manifestaba Había Llegar Un grupo Estaba sorando Y tus manos Se llaman de polvito de oro Salían aceites Empezaron a hacer manifestaciones Que para mí No entendía Porque Pero poco a poco Conforme tuve hambre De leer la palabra de Dios Y conocer Y meterme Empecé a buscar A buscar A buscar Y empecé a encontrar Que ahí están las respuestas Empezaron a manifestar Otros dones Porque son nueve Los dones del Espíritu Santo El hablar en lenguas El interpretar lenguas El sanar enfermos El hacer milagros El discernimiento De espíritus La palabra de ciencia El conocimiento La palabra de sabiduría Esos son los dones Empezaron A empezar a fluir En todos Que estamos juntos Orando Y buscando a Dios Y se sentía fuego Un fuego Era un calor Que si bien no veíamos El fuego Sentíamos una presencia Maravillosa Y ahí me acuerdo Cuando Moisés Dios le dice a Moisés Lo llama Moisés Y dice Moisés Ven y ven a mi pueblo Y Moisés le dice Pero con quien voy a ir Dice Quien me va a acompañar Y Dios le dice Ve Ve Y Moisés dice Si tú no vas conmigo Yo no me muevo Y Dios le dice Bueno Mi presencia va a ir contigo Y te daré descanso La vida de un cristiano Es una vida Que se mueve En la presencia de Dios Que se mueve Con la presencia de Dios Que se mueve Con el poder de Dios Que se mueve Para hombres y mujeres de fe Hombres que le crean a Dios Hombres que estén dispuestos A adorar sus rodillas Ante Dios Hombres que no tengan vergüenza De decir Que Cristo es el Señor Y el Salvador Porque lo primero Que uno hace Cuando te hablan de Cristo Dice que crees en Dios Y tienes vergüenza de Dios Porque el que tiene vergüenza No funciona Pero para el que le cree Todos estos años de vida Desde que tenía 15 años Han pasado 50 años He visto la gloria de Dios Por todas partes Estos cinco muertos Resucitar He visto cánceres sanar Paralíticos andar Ciegos ver He visto multiplicación De panes De comidas He visto Todo tipo De mover sin límites De Dios Cuando Él quiere hacerlo El tiempo que Dios quiere En sus propósitos divinos Pero necesita un vaso Que esté dispuesto A decir Acá estoy Señor Cuenta conmigo Yo quiero esa vida Yo la tomo Que lo pague Que le dejes todo Porque le dice Un hombre en un campo Encuentra un tesoro Vende lo que tiene Y va a comprar ese campo Tinta gente que esté dispuesta A correr con el amor de Dios A dejarlo todo por el Señor Está bien Trabajas Estudias Muy bien Pero todo lo que haces Hazlo para Él Si tú estudias Sé un excelente estudiante Porque no estudias para ti Ahora estudias para Dios Si trabajas Tienes un negocio Tienes una empresa Una fábrica Hazlo en excelencia Porque ya no lo haces para ti Todo lo que haces Lo haces para Él Para la gloria de Dios Y en lo que hagas En lo que toques Dios va a enviar bendición Sobre tu vida En lo que hagas Vas a convertirse en sobrenatural Si vives a un lugar A un negocio Pronto ese lugar Empiezas a vender más cosas A producir A mejorar Porque tú vas A un lugar Y la presencia Dios va contigo Y que Dios va contigo Cuando tú crees Que estás yendo a un sitio Y su presencia Va contigo Incluso vas conversando Con el Señor Que te opina En la mente Vas conversando Con Dios Y sabes Esa presencia De continuo Que tú la reconoces Impacta a la gente A tu alrededor El reino manifiesta Y con gloria Y poder Y las señales Se empiezan a suceder Lo que era imposible Se vuelve posible Es una actitud De fe Todo puede cambiar El justo Por la fe Vivirá Esa vida Surrendal Que Dios tiene Para ti No tiene límites No tiene límites Y Dios te ha escogido Y me estás escuchando Y le has abierto Tu corazón a Jesús Te quiero decir Que Dios No tiene límites Para tu vida Lo que Él quiere Lo va a hacer Pero Él necesita Que tú lo reconozcas Como Señor Porque todos Quieren a Jesús Como Salvador Pero muy pocos Lo quieren como Señor Y como Señor Muchas veces Él te va a pedir Algo más Muchas veces Te dicen Deja esto Porque tengo cosas Más grandes para ti Suelta esto Porque todo eso Uno se aferra a cosas Cuando tú sueltas Esas cosas Te agarras al Señor Ahora Dios Tiene cosas maravillosas Para tu vida Cosas poderosas Que ni te imaginabas No sabes hasta dónde Te puede llevar el Señor Nada es imposible Para el que cree Busca tu comunión Con Dios Muévete en su presencia Conoce la Biblia Léela Medítala Pasa el tiempo De comunión Con Dios Este tiempo Que la sociedad Se mueve al ritmo De una comida Al paso De una hamburguesa De alguna Corre para acá Corre para allá No tiene tiempo Siempre está acelerado Apurado Si tú vas a la presencia De Dios Yo te quiero decir Que Dios No es una hamburguesa Ni una comida rápida Para estar en la presencia Tienes que doblar rodillas Esperar el tiempo Que a Dios Estudio Y sales afuera No te asombres De pronto Un cojo está por ahí Y empieza a brincar Un sordo está por ahí Y empieza a escuchar Yo me acuerdo Que una vez Me habían invitado Al departamento De Hilo A un grupo De la fuerza aérea Un coronel Me recibió Y invitó a hablar A sus oficiales Y a sus soldados Estaba predicando En una capilla De la fuerza aérea Y de pronto Un general Pasó por ahí Un general O coronel No recuerdo bien Pasó por ahí Y miró Que estaba llena La parroquia La iglesia Que tenía Y en la iglesia Estaban haciendo Muchos milagros Mucha gente Estaba haciendo sanar Él para ser curioso Miró Pero él no podía caminar Porque estaba Con una flebitis Dice con la justa Podía caminar Y de curioso Miró Nomás Y cuando Siguió caminando Su pierna Estaba completamente sana Me acuerdo Que al día siguiente Mandó con su esposo Una ofrenda Para que me Tú no sabes Somos Representantes De un reino Traemos La atmósfera divina A la tierra Donde la gente Está impactada Afuera está impactada Al costado El que está a tu lado Son como corrientes Eléctricas Es la atmósfera De Dios Pero para quien Para quien sabe Esperar en el Señor Para quien lo sabe Buscar Para el que tiene paciencia El que aquieta su corazón Delante de Dios Y no renuncia A Dios A sentirse lleno De esa presencia Maravillosa Y sigues insistiendo Y sigues cantando Y sigues alabando O te sigues quedando En silencio Total Porque a veces Dios Te llama quedarte En silencio Total Sin decir nada Porque no suentes Hablar Hablar El momento que ya Terminaste de hablar Ahora descansa En su presencia Reconoce su presencia Quédate ahí quieto 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 Y va a ver la nube de gloria Que baja sobre ti Va a ser lo poderoso Que es Dios Va a ser como Dios Te puede ser como un canal Para su gloria Y esa experiencia Nada Se compara Es tan deliciosa Es tan maravillosa El camino de los rectos El camino de los rectos Es la misma vida de Jesús Es las mismas experiencias Que Él tuvo Y ahora te son impartidas En Él Por eso dice En Cristo Con Él Y en Él Todo lo puedo En Cristo que me fortalece Pueblo de Dios Que es un llamado Importante para ti Es un llamado Para vivir Para la gloria de Dios En Isaías 43 Dice Para la gloria mía Te he creado Te formé Y te hice Creados para la gloria de Dios Ahí donde estás Haz esta oración conmigo Y el Señor Jesús Creo en ti Con todo mi corazón Yo he deseado creer Y he deseado entregarte En mi vida Que mi vida Esté en tus manos Señor Ayúdame a ver Como tú ves A entender Como tú entiendes Pogue en mi Espíritu de sabiduría Yo reconozco Jesucristo Que tú eres Mi Señor Te acepto como Mi Señor Y te recibo Como mi Salvador Te doy gracias Por dar tu vida Por mí Porque el castigo Que yo merecía Tú lo sufriste En la cruz Te llevaste Mis enfermedades Sufriste mis dolores Para que yo sea libre Pagaste el precio Que me trae la paz Te doy gracias Jesús Señor mío Y Dios mío Mi vida Te pertenece Yo quiero entregarte Mi hogar Mi casa Yo y mi casa Quiero servirte Señor Dame sabiduría Espíritu Santo Lléname Lléname Quiero vivir para ti Gracias te doy Señor Gracias Jesucristo Por morir por mí Y por resucitar Venciendo a la muerte Y darme vida eterna Mi vida es tuya Señor En tu presencia Hay plenitud De gozo Y adoración Ponga en mi Espíritu de adoración Guíame Quiero andar en tus caminos Todos los días de mi vida Abre mis oídos Para escucharte Abre mi boca Para hablar de ti Y mis ojos Para verte Quiero ver tu gloria Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén En Juan 15 Capítulo 7 Capítulo 15 Versículo 7 Dice Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pedid todo lo que queréis Y os será hecho Dos cosas Si permaneces en mí Es importante Permanecer en Él Si tus palabras Permanecen en mí Si yo permanezco en ti Y tus palabras Permanecen en mí Esa es la respuesta Yo permanecer en Dios Miradlo a Él Mirad a Jesús Puesto mis ojos en Jesús Y sus palabras Permanecen en mí Entonces Pide lo que queréis Y os será hecho Entonces lo más importante Es Permanecer en Él No quites tus ojos Del Señor Reconócelo en todos Tus caminos Para que todo Te vaya bien Porque Él va a enderezar Tus caminos Reconoce que Él Está contigo siempre Él dice No te dejaré Endereza Dios siempre está para ti ¿Cuál es el problema? Que yo no siempre estoy para Él Entonces Mi problema Es que yo No estoy para Él No es que Dios No está para mí Porque Dios siempre está para mí Dios está mirando Tu corazón Dios está mirando En qué momento Se prende el fuego De la fe en tu corazón En qué momento Tú decís Creerle a Dios En qué momento Tú decís Entrearte con todo al Señor Entonces En ese momento Dios está ahí Para ti siempre Entonces La respuesta No está en Dios Porque Él ya te la dio Toda la vida Jesús es su respuesta La respuesta Está en nosotros Creo en ti Señor Con todo mi corazón Sé mi Señor Entonces Si quiero que sea mi Señor Sus palabras Tienen que permanecer en mí Tengo que tener una actitud Obedecer su palabra Amar su palabra Entonces Si yo amo la palabra de Dios Estoy amando a Dios Tú no puedes decir Que amas a Dios Si no amas la palabra de Dios Por eso Él te pide dos cosas Si permaneceréis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Entonces Pide lo que quieras Si te será hecho Hay respuesta Para tu petición Hay solución Para tu problema El Señor te la está dando No quites tus ojos Del Señor El justo Por la fe Vivirá ¿No? Y la presencia Dios tiene que ir contigo Todos los días de tu vida Ese es el estilo de vida Una nueva forma de caminar Una nueva forma de vivir Hoy tenemos El gozo De estar juntos Con nuestros Amados hermanos El pastor Daniel El enviado de Dios Con su esposa La pastora Milena Estamos aquí hoy día Continuando Esta serie de enseñanzas Esa vida sobrenatural Que Dios le ha dado Es un hombre que se mueve También en muchos milagros Señales Junto con su esposa Y Dios tiene un propósito divino Pero esa atmósfera Que de lo que uno vive Uno quiere transmitirla Porque otros también Entren en ella Entonces yo quiero hoy día Invitarlo al pastor Daniel Para que él por favor Nos cuente todo lo que él ha vivido Y nos dé una palabra de fe A todos nosotros Entonces hoy yo quiero enseñarte Revelación de poder De la fe En Cristo Jesús Quiero enseñarte La revelación Del poder de la fe La palabra de Dios Dice en 1 Corintians Capítulo 2 Versículo 9 Amén La palabra de Dios Se lee en el nombre de Jesús En 1 Corintios Capítulo 2 Versículo 9 Escúchalo Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído O yo Ni han sido subidos Al corazón de hombre Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman En el versículo 10 Dice Pero Dios No las reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Ahora ponga mi atención Dice Lo que ojo no vio Dice Lo que ojo no ha visto Ni oído Ni oído Ni oído Ni oído Ni siquiera Ha entrado al corazón Del hombre Ni siquiera Ha entrado al corazón Del hombre En lo que Dios Ha preparado Por lo que lo ama Son las cosas Que Dios ha preparado Para los que le aman Yo sé que tú Amas a Dios Yo sé que ustedes Aman a Dios Por eso tú Nos estás mirando Nosotros ahora Por eso que nos estás Viendo ahora Te felicito en nombre Y los felicito En el nombre De Cristo Jesús Pero dice Que estas cosas Que Dios ha preparado No es para gente carnal Las cosas Que Dios ha preparado No es para la gente carnal No es la gente cualquier No es para cualquier persona Es para gente Que ama a Dios Es para los que aman a Dios Porque estas cosas Ha sido revelado En espíritu Estas cosas Han sido reveladas En el espíritu Eso quiere decir Hay que hacer espiritual Para poder recibirlo Esto quiere decir Que tenemos que ser espirituales Para poder recibirlo Y para ser espiritual Y para poder ser espirituales Hay que nacer de nuevo Hay que nacer de nuevo Y nacer de nuevo Y nacer de nuevo Es solamente el principio Solo es el principio Tiene que crecer En conocimiento En la palabra Se tiene que crecer En el conocimiento De la palabra Y sabiendo esta cosa Que ha sido dada Sabiendo que estas cosas Ya se nos han sido dadas Porque dice Que ha sido revelado En espíritu Dice que ya se nos ha revelado En el espíritu Por espíritu Escudriña Todas cosas de Dios Porque es el espíritu Quien escudriña Las cosas de Dios Pero esta cosa Que ha sido dada Pero lo que Nos ha sido dado Después que ha sido revelada Después de que fue revelado ¿Cómo le podemos recibir? ¿Cómo es que lo podemos recibir? Ahí es donde viene la fe Ahí es donde viene la fe Romanos En Romanos En el libro de Romanos Capítulo 10 En Romanos El capítulo 10 Versículo 8 En el versículo 8 Dice cerca de ti está Dice cerca de ti está Esta es la palabra De fe que predicamos Que es la palabra De fe que predicamos Ahora pongamos Atención Ahora pon atención Dice esta cosa Que ojo no ha visto Esto que ojo No ha visto Ni oído Ni escuchado Ni lo que oído Ha escuchado Está cerca de ti Está cerca de ti No está lejos No está lejos Porque el mundo espiritual Porque en el mundo espiritual No hay distancia No hay distancia Todo está cerca Todo se encuentra cerca Seca de ti está Cerca de ti está Esto quiere decir Esto quiere decir Que esta cosa Que Dios ha preparado Para los que le aman Que aquello que Dios Preparó para los que le aman Que ojo no lo ha visto Lo que ojo no vio Ni oído Ni oído Ni oído Ni oído Ni oído Ni siquiera entra El corazón del hombre Ni que había entrado En el corazón del hombre Lo que Dios prepara Para nosotros Es lo que Dios Ha preparado Para nosotros Está cerca de ti Se encuentra cerca de ti Pero como lo recibe Y como lo puedes recibir Dice que ha sido Revelado en espíritu Eso ya ha sido Revelado en el espíritu Algunos dicen Pero donde estás Algunos se preguntan Donde está Ahora mira El mismo lugar En el libro Romanos capítulo 10 Versículo 6 Ahora mira En Romanos 10 Versículo 6 Adelante ¿Quién dice? ¿Y qué irá al cielo? Dice ¿Quién irá al cielo? Para hacer Que Cristo Baja a la tierra Nos muestra Lo que nos haría Así Dice No piensen así Por eso Muchos cristianos Se han muerto Aún en pandemia Por eso Que muchos cristianos Murieron aún En la pandemia Muchos están arruinados Hasta ahorita Muchos se arruinaron Hasta ahora Porque no saben Usar la fe Porque ellos No saben usar su fe Hoy Con esa revelación Hoy Venimos con esta revelación Para que tú entiendas Que la fe Es espiritual Que la fe Es espiritual Cosa que ha sido Revelado Es espiritual Las cosas que se revelaron Son espirituales Porque Efesios Capítulo 1 Versículo 3 Dice En Efesios 1 Versículo 3 Dice Que todas las cosas Que pertenecen a la vida Ha sido dada Todas las cosas Que pertenecen a la vida Pero ojos no ha visto Pero ojos no ha visto Ni oído Ni oído Escuchado Pero ha sido revelado En el Espíritu Pero ya ha sido revelado En el Espíritu Eso quiere decir Esto quiere decir Lo que tú estás buscando Que lo que estás buscando No está lejos No se encuentra lejos Está cerca Está cerca Pero cómo lo recibe Pero cómo puede recibirlo A través de fe A través de tu fe En Cristo Jesús En Cristo Jesús Pero esta fe Esta fe Es en Cristo Jesús Es una fe en Cristo Jesús Tú no puedes tener fe Que tú necesitas No tener revelación De la palabra Tú no puedes tener La fe que necesitas Si no hay revelación De la palabra La razón por la que tú no recibes La razón por la que no recibes Y porque tu fe no vea Es porque tu fe no puede ver En el Espíritu primero En el Espíritu primero La palabra revelada aquí La palabra revelada aquí es Y que tú te ve en el Espíritu Es que tú puedas ver en el Espíritu Ha sido revelado en el Espíritu Ha sido revelado en el Espíritu Por ejemplo Por ejemplo Si alguien está enfermo Si alguien está enfermo Dice que tiene cáncer Y dice tiene cáncer Si esta persona sabe quién es Si esta persona supiera quién es Con ojos espiritual Con sus ojos espirituales Ella o él ve su sanidad en la palabra Podrían ver su sanidad en la palabra Porque dice Sé caritista Porque dice Cerca de ti está El médico puede decirte Que tienes cuatro días de vida Tú dices no voy a morir Y tú tienes que decir Que no vas a morir Porque yo vea mi sanidad Porque tú ves tu sanidad En la palabra En la palabra Porque dice Sé caritista Dice cerca de ti está Esta es la palabra de fe Que predicamos Esa es la palabra de fe Si tú no puedes creer En esta palabra Si no puedes creer En esta palabra Le garantiza Yo te garantizo Que tú no vas a morir Que no vas a morir Más bien Y más bien Tú vas a ir al funeral De este médico Tú vas a ir al funeral del médico Sabía o sí Que tengo 23 años Sin enfermarme Tú sabes que tengo 23 años sin enfermarme Esa es la que yo predico Eso es lo que yo predico Porque yo predico Lo que yo vive Predico lo que vivo Porque yo sé Que cerca de mí está Sé que cerca de mí está Mi sanidad está en la palabra Mi sanidad se encuentra En la palabra Mi provisión está en la palabra Mi provisión está en la palabra Mi riqueza está en la palabra Porque yo estoy en Cristo Porque estoy en Cristo Cristo está en mí Y Cristo en mí Dice cerca de ti está Cerca de ti está Esto quiere decir Esto quiere decir Que el mismo Dios Que tú estás llamando Que el Dios a quien tú llamas Está en ti Se encuentra en ti La respuesta Y la respuesta Está en ti Está en ti La revelación Y la revelación Está en ti Está en ti Cerca de ti está Cerca de ti está Si tú entiendes Ese maravilloso mensaje Si entendieras Ese maravilloso mensaje Tu vida cambia por siempre Tu vida cambiaría Para siempre ¿Qué cosas están buscando Si eres hermano? ¿Qué es lo que ustedes Están buscando? De repente me estás oyendo ahora De repente estás oyendo Estás postrado en la cama Estás postrado en tu cama De repente me oye ahora De repente me estás oyendo ahora El médico dice que vas a morir El médico dice vas a morir De repente me oye ahora Y me oyes ahora Está arruinado en tu economía Tu economía está arruinada Estás sin problemas O tienes problemas Vengo a Cristo Yo vengo a Cristo Él es la solución Él es la solución Yo sé lo que yo estoy hablando Sé lo que estoy hablando Ayer 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 no más Ayer Alguien vino con testimonio extraordinario Alguien vino contarnos Un testimonio extraordinario Pastor lo que tú predicas Pastor lo que predicaste Yo lo creí a toque Lo creí He ido al hospital Él fue al hospital Estaba a punto de morir Estaba a punto de morir No encuentra la solución No encontró la solución Pero cuando viene a mí Cuando él vino aquí Yo le dije hijita No se molesta Dije no te molestes Yo voy a orar por ti ahorita Voy a orar por ti Tú vas a sanar Tú te vas a sanar Porque tu sanidad Porque tu sanidad No está en la cruz No se encuentra en la cruz Está en Cristo Jesús Está en Cristo Jesús Porque Cristo ya no está en la cruz Porque Cristo ya no está en la cruz Ya lo se citó Él ya lo se citó Tu bendición Y tu bendición Lo que tú buscas Y lo que buscas Cerca de ti está Cerca de ti está Él está en ti Él está en ti Su palabra está en ti Y su palabra está en ti A toque se sanó En el momento se sanó Inmediatamente se sanó Inmediatamente se sanó Otro vino y me dijo Yo estoy pasando Un terrible problema Estoy pasando por un terrible problema Un sueño Que no puede saber De dónde viene Tengo un sueño Que no sé de dónde viene Una molestia Que no me deja mover Tengo un fastidio Que no me deja mover Yo le miré a los ojos Le miré a sus ojos Yo le dije a Satanás Le dije a Satanás Suéltalo ahora Suéltalo ahora Ella pertenece a Cristo Ella pertenece a Cristo Porque cerca de él Porque cerca de ella Está su sanación Se encuentra su sanación Porque Cristo está en ella Cristo está en ella A toque fue liberado En el momento fue liberado Satanás andó llorando Y Satanás se fue llorando Gritando Y gritaba Y se fue de ella Tuvo que irse A toque A toque Esa es la palabra de fe Que predicamos Esa es la palabra de fe Que predicamos En esta pandemia En esta pandemia Aquí está mi esposa Como testimonio A mí Como testigo Hemos orado por miles Ni personas En todo el mundo Hemos orado por muchas personas Por todo el mundo Miles de personas Son miles de personas Sanaron Se han sanado Con testimonio de España Con testimonio desde España De Estados Unidos O de Estados Unidos Con videollamada Por videollamada Ellos sanan instantáneamente Ellos fueron sanados Porque el mundo espiritual Porque en el mundo espiritual No hay distancia No se encuentra la distancia La Biblia dice La Biblia dice Cerca de ti está Cerca de ti está Yo vengo a hablar contigo Esa tarde Vengo a hablar contigo En esta tarde Yo quiero ministrarte un poquito Te quiero ministrar Para que tú recibes Y puedas recibir Lo que tú estás pidiendo Dios ahora Lo que estás pidiendo Dios Porque nuestro Dios Porque nuestro Dios Él no es hombre No es hombre Él cerca de ti está Cerca de ti está Él se ha mudado a tu corazón Él ha mudado a tu corazón Ahora Él está en ti Ahora se encuentra en ti Si tú eres un cristiano Si eres cristiano Lo que tú estás buscando Lo que tú buscas No está lejos No se encuentra lejos Por eso muchas veces Por eso que muchas veces Los cristianos lloran Igual como la gente del mundo Los cristianos andan llorando Como los del mundo La Biblia dice en romanos La Biblia dice en romanos Que todo es creación Que toda la creación Está esperando Está esperando Manifestación de los hijos de Dios La manifestación de los hijos de Dios Pero no con corazón Y no con el corazón Recuerda en romanos capítulo 10 Recuerda en romanos 10 En el versículo 8 Dice cerca de ti está Cerca de ti está Pero en el versículo 10 dice En el versículo 10 dice Con corazón se cree Con el corazón se cree Para justicia Para justicia Con la boca confiesa Y con la boca se confiesa Para salvación Para salvación Pero muchos cristianos Muchos cristianos Están creyendo en cosas Que ellos no ven Están creyendo en cosas Que no ven Y cantan una canción Y cantan una canción Que dicen Dice Yo he creído en un poder Que no se toca He creído en un poder Que no se toca Un poder que no se ve Hoy un poder que no se ve Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo No saben lo que se está hablando No saben lo que se está hablando Yo voy a orar por ti ahora Vamos a orar por ti ahora Y tu vida va a cambiar Tu vida va a cambiar Padre en nombre de Cristo Jesús Padre en el nombre de Cristo Jesús Y yo oro para todo Que está bajo mi voz Oramos para los que están Bajo nuestra voz Que reciban sanidad instantánea Reciban sanidad instantánea De cáncer Del cáncer De rodillas Del dolor de rodillas De osteoporosis De mente De su mente De corazón De su corazón Todo cuerpo Por todo su cuerpo Cualquier enfermedad Que tú estás pasando Cualquier enfermedad Que estén pasando Recibe tu sanidad ahora Recibe tu sanidad ahora En el nombre de Cristo Jesús Acuérdate Recuerda Cerca de ti está Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Amén Amén Gloria al Señor Que tremenda la palabra del Señor Dice vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciera No sepa que está afuera Él nos ha hecho sal de la tierra Sabor a Cristo Le vamos a dar Sabor a Cristo El sabor de todo lo que Él hizo El Hijo de Dios El Rey de Reyes El Señor de señores Ha venido a este mundo Y ha traído su gobierno Y ahora su gobierno Lo hace a través del pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo poderosamente ungido Levantado para cosas grandes No es un pueblo timorato No es un pueblo que se esconde No es un pueblo que sale a transmitir la luz La luz de Cristo Ilumine A veces el mundo va a tener que calles Cállate Dice que el ciego clamaba a Jesús Decían cállate 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 Se ha querido callar la iglesia Pero no se puede callar Porque hay mayores que estén nosotros Que el que esté en el mundo Pues vamos a salir a pregar el Evangelio Vamos a poder Más nuestros enfermos Se van a sanar Jesucristo es el Señor Conde quiera que entramos La atmósfera de Dios entra El reino de Dios Alguna vez se me ha pasturado Entrar a sitios Donde han practicado brujería Y hechicería Y se siente una atmósfera negativa Se siente una atmósfera De poder maligno Pero ¿sabes qué? Cuando entramos nosotros Los hijos de Dios La atmósfera Se entra como un trombón Y eso hace todo La atmósfera se va contigo Hasta que tú entres Jesús está en tu corazón Pero tú tienes que creerlo Tú tienes que saberlo Yo me da pena Es unos cristianos que dicen El diablo me persigue El diablo me hace esto Que tengo que guerrear Acá no hay que guerrear Acá hay que gobernar Hay que aplastar Él dijo Os doy potestad Para ahollar Serpientes y escorpiones Sobre todo fuerte amigo Y nada os dañará Nada os dañará Pueblo vencedor Hijos del Rey de Reyes Y Señor de Señores Ahora son el ejército Del cual el profeta Joel habló Y ese ejército dice Nadie te puede hacer frente En todos los días de tu vida Es el tiempo De preparar La venida del Señor Es el tiempo En que la iglesia Prepara Todo lo que es La gloria Que tiene parcial al Señor Y esa gloria Se ha manifestado Con cada alma Que tú le plicas al Señor A cada persona Que lo traes a Cristo A cada enfermo Que se sana Cada milagro que se hace Se trae de tu fe El Señor Está aquí Está contigo Está conmigo No hace acepción No hace acepción de personas Pero tú Haces acepción Si tú le dices Cuenta conmigo Señor Si tú decís Obedecerlo Amarlo sobre todas las cosas ¡Wow! No hay límite No hay límite Prepárate Para grandes cosas Pueblo de Dios Los bendecimos El Espíritu del Señor Este sobre ustedes Y que el próximo domingo No faltes a tu programa El Señor está aquí Para ustedes Los bendigo En el nombre santo De Jesús Amén Amén